Como en la madrugada Para el gran poder Voy por la cruz pesada de tu querer Voy por la cruz pesada de tu querer Eres mi club, eres mi club, eres mi club Llevo tu amor a su casa como es tú La Virgen Macarena llora en San Gil Llora en San Gil La Virgen Macarena llora en San Gil La Virgen Macarena llora en San Gil Llora en San Gil Mi corazón de pena llora por ti Mi corazón de pena llora por ti Eres mi club, eres mi club, eres mi club Llevo tu amor a su casa como es tú El cachorro entre sirio muere en su cruz Muere en su cruz El cachorro entre sirio muere en su cruz El cachorro entre sirio muere en su cruz Muere en su cruz Yo muere en su cruz yo muero de martirio que me das tú. Él es mi cruz, Él es mi cruz, Él es mi cruz, llevo tu amor a tu exa, como Jesús. La esperanza trianera verde rosa, Verde rosa, la esperanza trianera verde rosa. La esperanza trianera verde rosa. Verde rosa, tu amor sembra mi vera verde salsa. Tu amor sembra mi vera verde salsa. Él es mi cruz, Él es mi cruz, Él es mi cruz, llevo tu amor a tu exa, como Jesús. Andalucía, mi tierra. Andalucía, mi tierra. Andalucía, mi tierra. Yo soy del sur. Yo soy del sur. Andalucía, mi tierra. Soy del sur, soy andado. Me gusta el gozo en noviembre. Y mirar al cielo azul. Y mirar al cielo azul. De allí fueron mis abuelos. Se formaron mis mayores. Allí nacieron mis padres. Y nacieron mis amores. Yo soy así. Y tienes que comprender. Y tienes que comprender. Que mis costumbres son estas. Y no la quiero perder. Me gusta dormir la siesta. Yo soy del sur. Yo soy del sur. Me gusta dormir la siesta. El gaspacho y el buen vino. Los caballos bien tomados. Y la charla de casino. Y la charla de casino. Me gusta el cante sencillo. El baile de cuerpo entero. La guitarra bien temblada. Y lo oliva de nuevo. Yo soy así. Y tienes que comprender. Y tienes que comprender. Que mis costumbres son estas. Y no la quiero perder. Me gustan los toros serios. Yo soy del sur. Yo soy del sur. Me gustan los toros serios. Y los toreros con arte. Los buenos banderilleros. Y las murillas de arrastre. Y las murillas de arrastre. Me gusta ver la vendimia. Y beber con los amigos. Y las mujeres bonitas. Y las siembra de buen trigo. Yo soy así. Y tienes que comprender. Y tienes que comprender. Que mis costumbres son estas. Y no la quiero perder. Me gustan las romerías. Yo soy del sur. Yo soy del sur. Me gustan las romerías. Las ermitas de mi pueblo. Las milienes bajo palio. Y los cristos nazarenos. Y los cristos nazarenos. Los albines cogeranios. La casa blanca y pontea. Los miradores con arco. Y la ventana con rea. Yo soy así. Y tienes que comprender. Y tienes que comprender. Que mis costumbres son estas. Y no la quiero perder. No. No, 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 no. Suspiro de mujer. Que lleva el viento. Que lleva el viento. suspiro de mué que lleva el viento, suspiro de mué que lleva el viento que lleva el viento hasta el hombre que roba su pensamiento, hasta el hombre que roba su pensamiento Nadie lo ve, nadie lo ve, nadie lo ve, sospecha invisible de su querer Hay suspiros que llevan, me sorprendió Me sorprendió, hay suspiros que llevan, me sorprendió Me sorprendió, como el pájaro trae grano a su nido Como el pájaro trae grano a su nido Si estás queriendo, si estás queriendo, si estás queriendo Comprenderás las cosas que voy diciendo Te engañarán los ojos con la mirada Con la mirada, te engañarán los ojos con la mirada Con la mirada, te engañarán los labios con la palabra Si ella sufrirá, si ella sufrirá, si ella sufrirá Si ella sufrirá, el querer que te ofrece nunca es mentira No quiero que a la fuerza me des tu amor Que de tu amor, no quiero que a la fuerza me des tu amor Me des tu amor, el cariño es lo mismo que Ruiseñor El cariño es lo mismo que Ruiseñor Que nadie puede, que nadie puede, que nadie puede Tener un prisionero porque se fue El amor es un viento que igual viene que va Que igual viene que va El amor es un viento que igual viene que va El amor es un viento que igual viene que va Que igual viene, que va, se muere y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Cuando más te quería me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Me dijiste que no Y el amor que tenías se volvió desamor Y el amor que tenías se volvió desamor Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un juego con su cara y su cruz El amor es un juego con su cara y su cruz El amor es un juego con su cara y su cruz Puede ser nieve y su cruz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Ya no quiero tus besos Y hoy me quieres tú a mí Y hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos Y hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos Y hoy me quieres tú a mí Y hoy me quieres tú a mí Tú no llores por eso que el cariño es así Tú no llores por eso que el cariño es así Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Soy libre, ya sé que soy libre Que yo no vendo nada, me aburre la oficina Y sé volar sin ala, ya sé que soy libre, ya sé que soy libre Que yo no vendo nada, pero puedo ofrecerte Levar de una mirada, ya sé que soy libre, ya sé que soy libre Soy libre, ya sé que soy libre Que yo no envidio nada, que yo no envidio nada Soy libre Se ha ido, ya sé que se ha ido Que me he quedado solo, que siempre estuve solo Y duro si me quiso, ya sé que se ha ido Ya sé que se ha ido, ya sé que se ha ido Se ha ido, ya sé que se ha ido De ahora en adelante Y ahora en adelante Se ha ido, ya sé que se ha ido Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero cuando ríes Porque tu risa es libre Y yo te quiero Ya sé que te quiero Ya sé que te quiero Te quiero Te quiero cuando ríes Y cuando estás conmigo Y cuando te imagino Ya sé que te quiero Ya sé que te quiero Ya sé que te quiero Te quiero Ya sé que te quiero También porque te ha ido También porque te ha ido Te quiero Lo sueña Ya sé que lo sueña Que se derrumba todo Y sin saber ni cómo Descubre que estás libre Ya sé que lo sueña Ya sé que lo sueña Que se derrumba todo Que el sol lo llena todo Que nada te detiene Ya sé que lo sueña Ya sé que lo sueña Lo sueña Ya sé que lo sueña Enjuágate la cara Enjuágate la cara Y empieza La noche que me dio El tío del tambo El tío del tambo La noche que me dio El tío del tambo La noche que me dio El tío del tambo El tío del tambo Se llevó toda la noche Con la misma canción Se llevó toda la noche Con la misma canción Eso es así Eso es así Eso es así El camino del rocío Nos ha hecho pa' dormir Solamente de noche Tocaba el tío del tambo Tocaba el tío del tambo Solamente de noche Tocaba el tío del tambo Solamente de noche Tocaba el tío del tambo Tocaba el tío del tambo Nunca supe quién fue Y dónde lo escondió Nunca supe quién fue Y dónde lo escondió Eso es así Eso es así Eso es así El camino del rocío Nos ha hecho pa' dormir Música Que tío más pesado El tío del tambo El tío del tambo Que tío más pesado El tío del tambo Que tío más pesado El tío del tambo Música El tío del tambo Sin conocer tocando El tío no se rindió Sin conocer tocando El tío no se rindió Música Eso es así Eso es así El camino del rocío El tío a mí me dio Como sería el rocío El tío a mí me dio Música El tío a mí me dio Que durmiendo en mi cama Soñé con el tambo Que durmiendo en mi cama Soñé con el tambo Música Eso es así Eso es así Eso es así El camino del rocío Nos ha hecho pa' dormir ¿Por qué te llaman rocío? Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena ¿Por qué te llaman rocío? Tu nombre que bien me suena Porque te llaman rocío Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena Que suena gloria bendita y a cante por la arena a zonas de campanilla con brisa del río quema a tamborí y a cante por la arena porque te llaman Rocío un hombre que bien me suena eres la blanca paloma orgullo de Andalucía orgullo de Andalucía eres la blanca paloma orgullo de Andalucía eres la blanca paloma orgullo de Andalucía orgullo de Andalucía espiga de los trigales y avapora encendía agua para el peregrino, la causa de mi alegría Atamboría, cante por la arena porque te llaman Rocío, nombre que bien me suena Eres pastora y señora de la marisma a la llana de la marisma a la llana Eres pastora y señora de la marisma a la llana Eres pastora y señora de la marisma a la llana De la marisma a la llana Y este sillo marinero de los vados de Doñana Viaje del mundo entero el lunes por la mañana Atamboría, cante por la arena porque te llaman Rocío, nombre que bien me suena Porque te llaman Rocío, en mi alma te venero En mi alma te venero Porque te llaman Rocío, en mi alma te venero Porque te llaman Rocío, en mi alma te venero En mi alma te venero Mi maestro sin pecado y mi corazón sincero En la medalla de plata, Rocío, cuánto te quiero A tamboría, cante por la arena Porque te llaman Rocío, tu nombre que bien me suena No te llaman Rocío, en mi alma te amo No te llaman Rocío, en mi alma te amo Pensamiento mío, vete a buscarla Vete a buscarla, pensamiento mío, vete a buscarla Si se niega a venirse pensamiento, quítale el alma Quítale el alma, si acaso te pregunta que quién te manda Dile tú mi persona, pensamiento dueño del alma Dueño del alma, que adornó de azar, pensamiento subilusioné Y me hicieron cautivo, pensamiento ciego de amores Pensamiento mío, cama de hierba Cama de hierba, pensamiento mío, cama de hierba Le compraba su cuerpo, pensamiento pa' que durmiera Pa' que durmiera, de almohada tenía su negro pelo Y de abrigo mi brazo, pensamiento que le sirvieron Que le sirvieron Que en la noche de amor el pensamiento se le ha entregado Pero al cabo del tiempo pensamiento se le ha olvidado Y de abrigo mi brazo, pensamiento que le sirvieron Pensamiento mío, rosa lunaria Rosa lunaria, pensamiento mío, rosa lunaria Siempre está florecido, pensamiento pa' recordarla Pa' recordarla, hay un martillo en mi siena Va golpeando, porque sabe que ya pensamiento me está olvidando Me está olvidando, pero a mí no me importa Pensamiento que se divierta Puede que llegue el día, pensamiento que se arrepienta Pensamiento mío, no me traicione No me traicione, pensamiento mío, no me traicione Y no culpe a nadie, pensamiento de mi errore De mi errore Y al Dios de mi conciencia me he confesado Cumplo la penitencia, pensamiento que me ha mandado Que me ha mandado Y a pesar de mi culpa, pensamiento sigo queriendo Saber qué es lo que piensa, pensamiento su pensamiento Pasa la vida Pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida Pasa la vida Tu ilusión y tu bello sueño Todo se olvida Tu ilusión y tu bello sueño Todo se olvida Pasa la vida Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente Allí donde me quieran llevar Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Duramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Duramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Pasa el cariño Y apenas comprendemos Que hubo un tiempo que nos quisimos Y apenas comprendemos Que hubo un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente Allí donde me quieran llevar Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria No llega la soberbia Pero un día pasa la gloria No llega la soberbia Pero un día pasa la gloria Pasa la gloria Y ve que de tu obra Ya no queda ni la memoria Y ve que de tu obra Ya no queda ni la memoria Pasa la gloria Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente Allí donde me quieran llevar Música Pasan los años Pasan los años Pasan los años Se va la juventud calladamente Pasan los años Se va la juventud calladamente Pasan los años Pasan los años, pasa la vida con su triste carga de desengaño Pasan los años, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar Quiero cruzar la barra Cuando ya los pescadores, cansados de sus labores Regresan a Punta Umbría Ay, ni vuelva, quiero cruzar la bahía Y en un barquillo velero soñar con ser marinero Blanco de espuma y de sal Ay, ni vuelva, navegar y navegar Por la bahía, yo quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Entre murmullos de olas Y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla poner rumbo hacia la Antilla Mi barca navega sola Ay, ni vuelva, entre murmullos de olas Y a la luz de los luceros, los fandangos, al horneros Al aire poder cantar Ay, ni vuelva, entre murmullos de olas Por la bahía, yo quiero ser marinero Por la bahía, bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Y cuando el sol ilumina Todo el azul de rompido Todo el azul de rompido Desde el portil mi sentido Soñar a la colombina Ay, ni vuelva Y cuando el sol ilumina Y mi suspiro yo quiero Se duerman con lo estero Donde renunce el azar Ay, ni vuelva Navegar y navegar Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía A mi Virgen de la Cinta Le pediré navegando Le pediré navegando Rezándole por fandangos Para que siempre me asita Ay, ni vuelva A mi Virgen de la Cinta Quiero morir en el mar Y en brazos de una sirena Hasta el conquero llega Ay, ni vuelva Navegar y navegar Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía Es rubia como los trigos A la salida del sol A la salida del sol Tiene los ojos azules Como el romero la flor Como el romero la flor Cuando la vio el rey de España Don Alfonso de Borbón Como un novio enamorado Y en el mar de Andalucía Que bien parece Doña Victoria Uenia Que bien parece Doña Victoria Uenia Y Alfonso 13 Cartas iban y venían Desde Londres a Madrid Desde Londres a Madrid Yo estoy loco vida mía Lo mismo que tú por mí Lo mismo que tú por mí En el Palacio de Borbón Y en el Palacio de Oriente Todo el risa juvenil Doña Cristina sonríe Y el tuario tan feliz Que bien parece Doña Victoria Uenia Que bien parece Doña Victoria Uenia Y Alfonso 13 31 era de mayo Bajo un sol primavera Bajo un sol primavera 31 era de mayo Bajo un sol primavera Era una espada alegría Saedónimo el real Saedónimo el real La gloria trao en el templo Con preciosa majestad De castiño y leonera Su mando dulcia Doña Victoria Es la reina más guapa Doña Victoria Es la reina más guapa Que dio la historia Cuando vuelven de la boda Y ya en la calle mayo Y ya en la calle mayo Cuando vuelven de la boda Y ya en la calle mayo Una bomba entre las flores La han tirado desde un balcón La han tirado desde un balcón Le trae blanco de novia La sangre en un salpico Pero Victoria sonríe Alfoncito de Borbo Y se entrevese Viendo viva su reina Y se entrevese Viendo viva su reina Alfonso XIII En la puerta correo En la puerta correo Mi arma tú me has citao Tú me has citao Para ir a la lumbrera Por bacalao Para ir a la lumbrera Mi arma por bacalao Y tú te empeñas En ir a ver a la murga Y tú te empeñas En ir a ver a la murga Mi arma de regaera En la pila del pato Mi arma te conoció Te conoció En la pila del pato Te conoció En la pila del pato Mi arma te conoció Te conoció Y conté los lunares De tu vestido Y conté los lunares Mi arma de tu vestido Noventa y tanto Entre verde y azul Noventa y tanto Entre verde y azul Mi arma grana y blanco Me asomé a la ventana Mi arma de realito De realito Me asomé a la ventana De realito Me asomé a la ventana Mi arma de realito De realito Y de un chaval moreno Tocar palillo Y de un chaval moreno Mi arma tocar palillo Sus cazañuelas Regona que Antonio Sus cazañuelas Regona que Antonio Mi arma es falla entera La malena y la sorda Mi arma como bailaba Como bailaba La malena y la sorda Como bailaba La malena y la sorda Mi arma como bailaba Como bailaba Y un Rafael Ortega Viva la gracia Y un Rafael Ortega Mi arma Viva la gracia Ahí a la meda Yo ya no voy a verte Ahí a la meda Yo ya no voy a verte Mi arma porque está muerta Solano de la marimba Tu caliza la arena Tu caliza la arena Solano de la marimba Tu caliza la arena Y va dejando las rayas Salobre desierta y seca Salobre desierta y seca Mira los vientos vecinos Que no hay camino de vuelta Mira los vientos vecinos Que no hay camino de vuelta ¿Tú es que ha visto alguna vez? ¿Tú es que ha visto alguna vez? A la vigente de cerca No puede volverse atrás Que los tiempos se vuelvan Los surcos de los carriles Viene el viento y se los lleva Viene el viento y se los lleva Los surcos de los carriles Viene el viento y se los lleva Borrando así las señales Que dejaron la carrera Que dejaron la carrera Se van borrando las luces Se van borrando las huellas Se van borrando las luces Se van borrando las huellas Pero en el fogón del alma Pero en el fogón del alma Sigue viva la cantera Ese crepiste el continuo De la leña rociera No hay río que llegue al mar Y allí remonte a la sierra Y allí remonte a la sierra No hay río que llegue al mar Y allí remonte a la sierra Ni fruta que se remance En el surco de la siembra Se marchan las hermandades Se marchan las hermandades Con un ejambre de vela Y se quedaron los todos Con el guarda y con su yegua Y se quedará el palacio Y se quedará el palacio Con su escorta de palmera Pero el carri que tú lleves Nunca será el de la vuelta Cuando el lunes por la tarde Vuelvas a coger la senda Vuelvas a coger la senda Cuando el lunes por la tarde Vuelvas a coger la senda Irán pisando pisada Esa carne ni se deja Desandará el camino Desandará el camino Que no será el de la puerta Los cielos siempre ir Buscando marismas nuevas Solano de los finares Solano de los finares Nunca niza la arena Cuando más de ti me alejo Parece que estoy más cerca La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio de almendro Dicen que la vio de olivo Dicen que la vio la luna Por el medio de un camino Y el lunes por la mañana es el lunes del tío Dicen que bajó del cielo con la vigente rocío acariciando su pelo La historia de una pastora que salió de su cortío Que salió de su cortío la historia de una pastora Que salió de su cortío la historia de una pastora que salió de su cortío Que salió de su cortío Dicen que vio a la mamora que escapó de entre los trigos Por la que estaba jugando el divino pastorcillo Y al destaparle la cara con las luces de la aurora Dicen que grito el tío De nego una pastora que la vigente rocío La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos La historia de una paloma Que bajó desde los cielos La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos Dicen que la vio una estrella Dicen que la vio un lucero Dicen que la vio la noche bebiendo en un arroyuelo Y el lunes de romería cuando ya el calor aprieta La vieron por la mañana Arriba de la carreta de la hermandad de Triana La historia de un armonteño Que salió de cacería Que salió de cacería La historia de un armonteño Que salió de cacería La historia de un armonteño Que salió de cacería Que salió de casería, dicen que vio a la pandora, más hermosa todavía Que la flor de la azucena y la luz del mismo día Queriendo saber quién era, pregunto y sintió un amor Que le dejo muy frío, yo soy la madre de Dios y la virgen de Rocío Habla el puente de Triana, a la corriente y al río Habla el puente de Triana, a la corriente y al río, estoy bajada perdido Abro y cierro la ventana, y en el calor siento frío Voy sin rumbo en la mañana, y en la noche me trabío Yo no sé ni quién es mío, o si quise una serrana, por la que perdí el sentido Perdónala Dios mío, perdónala, que ella también ha sufrido Y en mi locura te pido, Dios mío perdónala Tengo el corazón forrado, a golpe de sufrimiento Tengo el corazón forrado, a golpe de sufrimiento Y por eso como el viento, de igual modo estoy calmao, como me vuelvo violento Yo no sé qué me ha pasado, pa' sentir lo que yo siento Pero en el mismo momento, en que estuve enamorado, se me tumbó el pensamiento Perdónala Dios mío, perdónala Que ella también ha sufrido, y en mi locura te pido, Dios mío perdónala En mi habitación oscura, miro su fotografía Ella me dice que es mía, y soñando en su hermosura, me da la clara del día Pero a veces poco dura, mi contento y mi alegría, al saber que me bendía Yo bendigo esta locura, que es la razón de mi vida Perdónala Dios mío, perdónala Que ella también ha sufrido, y en mi locura te pido, Dios mío perdónala Habla el puente de Triana, a la corriente y al río A la estrella y al gocío, a la luz y a la campana, y nadie me ha respondido Puede ser tal veo Ana, aunque no me han entendido, o quizás que no han querido Habla mal de mi serrana, para no verme vencido Perdónala Dios mío, perdónala Ella también ha sufrido, y en mi locura te pido, Dios mío perdónala Mira la cara a cara, que es la primera Que es la primera, mira la cara a cara, que es la primera Que es la primera, y la vas reduciendo a tu manera Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana Mira la cara a cara, que es la segunda Que es la segunda, mira la cara a cara, que es la segunda Mira la cara a cara, que es la segunda Que es la segunda, cogerá por el tañe la cara a una Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana Mira la cara a cara, mira la cara a cara, que es la tercera Que es la tercera, y verás con qué gracia te zapatea Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana Se conquista bailando por Sevillana Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana, Esa Itana En la cuarta lo lanza, definitivo 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 que se siente en su vuelo paro herido, que se siente en su vuelo paro herido. Esa itana, esa itana, esa itana, se conquista bailando con sevillana. A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo, le tengo celo. A la puerta de Toledo, mare, le tengo celo, a la puerta de Toledo, mare, le tengo celo. Le tengo celo, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora, estaba durmiendo con otra persona. Me decía que iba a mis amares y me engañaba. Y me engañaba, me decía que iba a mis amares y me engañaba. Y me engañaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora, estaba rezando con otra persona. La noche de la tormenta, mare, como llovía. Como llovía, como llovía. La noche de la tormenta, mare, como llovía. La noche de la tormenta, mare, como llovía. Como llovía. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora, se estaba secando con otra persona. En este mundo se pagan, mare, todas las cosas. Todas las cosas, en este mundo se pagan, mare, todas las cosas. Todas las cosas, también se secan las flores, mare, que son hermosas. También se secan las flores, mare, que son hermosas. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora, dicen que había muerto, pobre, enferma y sola. La noche de la tormenta, mare, como llovía. Está cargado de años, y sigue haciendo el camino. Y sigue haciendo el camino, está cargado de años, y sigue haciendo el camino. Y sigue haciendo el camino, aunque dice con tristeza para el próximo no vivo. Al volver, mira la fecha en que le cae el rocío. Y yo le visto en el pecho, una medalla muy vieja, con un color renegrío, que apenas se ve la cara de la Virgen del Rocío. Está lleno de recuerdos, y de momentos vivió. Y de momentos vivió, está lleno de recuerdos, y de momentos vivió. Y de momentos vivió, dice que hace mucho tiempo escondía entre los pinos, y de momentos vivió, y de momentos vivió. Y yo le visto en el pecho, una medalla muy vieja, con un color renegrío, que apenas se ve la cara de la Virgen del Rocío. Me hablaba de sufrimiento, de una raya polvorienta, de una raya polvorienta, me hablaba de sufrimiento, de una raya polvorienta, me hablaba de sufrimiento, de una raya polvorienta. Una raya polvorienta, con raíces de eucalipto, atravesando la senda, hasta llegar al palacio, rendido por la arena. Y yo le visto en el pecho, una medalla muy vieja, con un color renegrío, que apenas se ve la cara de la Virgen del Rocío. Cuenta para no acabar, como si Prisa tuviera. Cuenta para no acabar, como si Prisa tuviera. Como si Prisa tuviera. Como si Prisa tuviera, la noche interminable, en el calor de la hoguera, cuando el carburo alumbraba, la parada rociera. Y yo le visto en el pecho, una medalla muy vieja, con un color renegrío, que apenas se ve la cara de la Virgen del Rocío. La flor de Romero llora, La flor de Romero sola, llora cuando ve que corta, margarita y amapola, la flor de Romero llora. También llora la ribera, cuando el río arrastra flores, al llegar la primavera, también llora la ribera. Yo también lloré de pena, aquel día en que conozco, paseaba por la arena, a quien yo sufrí de pena. Yo quiso crear el vuelo. Dios quiso crear el vuelo. Y por eso le dio alas a los paros del cielo. Dios quiso crear el vuelo. También hizo el firmamento, repartiendo por el mundo, la semilla de los vientos, también hizo el firmamento. Es por eso que la gente lucha contra las cadenas, con espíritu valiente, que libre nació la gente. La sol a la orilla besa, la sol a la orilla besa, y después dejan la playa, pero de la mar regresa, la sol a la orilla besa. Las aves llegando el frío, hacia el sur echan el vuelo, pero vuelven a su río, las aves llegando el frío. Yo también, cariño mío, de tu amor me falto a veces, pero vuelvo arrepentido. También yo, cariño mío. Los campos y los jardines. Los campos y los jardines, con el sol visten de flores, y brillantes colorines. Los campos y los jardines. También con el sol de mayo, canta el ruiz señor alegre, y relinchan los caballos. También con el sol de mayo. Yo también sol de mi vida, cuando siento tu mirada, me desbordo de alegría. También yo sol de mi vida. Carmen, la de los Pinares, mírela usted. Carmen, la de los Pinares, dicen que tiene olivares, tiene esta área de rosales, y un traje con alamare, y la foto de un marqués. Y tiene al sol escondido, y una medalla de oro, de la Virgen del Rocío, y un brosé siempre prendido, que es capricho del marqués. Y cuando sale la luna, desde la una a la tres, no tiene pena ninguna, que entre verde y aceituna, a solas se ve con él. Carmen, cuando llega mayo, mírela usted. Carmen, cuando llega mayo, anuncia que va al Rocío, y engalana sus caballos, los mejores y escogidos, pa' que los luzcan marqués. Lleva veinte camareros, seis pinches de cocinero, y diez criados a pie, y una vieja que las cuida, por consejo del marqués. Y en la noche del camino, desde era una a la tres, Carmen sigue su destino, y entre Romero y Tino, a solas se ve con él. Ten cajeti la borda, con visillos de perca, y cortinas de piqué, a su carreta donar, como le gusta el marqués. cruza el quema a la primera, delante del sinpecao, con el carretero a pie, lleva su huella enganchado, que los regalos marqués. y cuando la noche llega, desde era una a la tres, se sigue un marco de seda, que a la luz de la estrella, a solas se ve con él. un palacio en el rocío, cien criados de librea, que su casa es la primera, y la mejor atendía, como merece el marqués. Cuando la Virgen se acerca, Carmen la mira y le reza, y de rodillas con fe, entre lágrimas le pide, que no la olvide el marqués. Y cuando la luna sale, desde la una a la tres, por su carreta la mare, y entre los verdes finales, a solas se ve con él. Cantaban a la Virgen, poema, poema, cantaban a la Virgen, poema, cantaban a la Virgen, poema, poema, los bucos de la orilla, del quema, los bucos de la orilla, del quema. Tiempo decente, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. inmensidad de verdes, los pinos, los pinos, inmensidad de verdes, los pinos, inmensidad de verdes, los pinos, los pinos, los pinos, y quebrando el silencio, los trinos, y quebrando el silencio, los trinos. Tiempo decente, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. alfombra de mis pasos, la arena, la arena, alfombra de mis pasos, la arena, alfombra de mis pasos, la arena, la arena, y tu esperanza alivia, mis penas, y tu esperanza alivia, mis penas, tiempo decente, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. perfiles de tu ermita, mi canto, mi canto, perfiles de tu ermita, mi canto, perfiles de tu ermita, mi canto, mi canto, y al mirarte a los ojos, mi llanto, mi canto, y al mirarte a los ojos, mi canto, tiempo decente, que es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. María mi sin vivir, por ella muero Por ella muero María mi sin vivir, por ella muero María mi sin vivir, por ella muero Por ella muero Dolores muere por mí, yo no la quiero Dolores muere por mí, yo no la quiero Son la noche y el día, mis dos amores, mis dos amores El amor de María y el de Dolores María no quiere ver mi sentimiento María no quiere ver mi sentimiento María no quiere ver mi sentimiento Mi sentimiento Dolores siente un querer que yo no siento Dolores siente un querer que yo no siento Son la noche y el día, mis dos amores, mis dos amores Dolores, el amor de María y el de Dolores María mi sin razón, pero en mi vida María mi sin razón, pero en mi vida María mi sin razón, pero en mi vida Pero en mi vida, todo es corazón que no me olvida Todo es corazón que no me olvida Son la noche y el día, mis dos amores, mis dos amores El amor de María y el de Dolores María por fin me da besos de amores María por fin me da besos de amores María por fin me da besos de amores Besos de amores Dolores que poco hecha, pobre Dolores Dolores que poco hecha, pobre Dolores Son la noche y el día, mis dos amores, mis dos amores El amor de María y el de Dolores Solo decir tu nombre, Rocío Rocío Rocío, solo decir tu nombre, Rocío Solo decir tu nombre, Rocío Rocío, es decir cielo y gloria, sentío Es decir cielo y gloria, sentío Soy rociero, hago el camino Y que más quiero, Rocío Y que más quiero, si el Rocío es la misma puerta del cielo Solo decir tu nombre, Rocío Solo decir tu nombre, Rocío Patora 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 Solo decir tu nombre, paloma Paloma, solo decir tu nombre, paloma Paloma, ya en los pinares brotan, tu aroma Ya en los pinares brotan, tu aroma Soy rociero, hago el camino ¿Y qué más quiero? Cierro cío en la misma puerta del cielo Solo decir tu nombre, señora Señora, solo decir tu nombre, señora Solo decir tu nombre, señora Señora, ya sueña con el lunes, la aurora Ya sueña con el lunes, la aurora Soy rociero, hago el camino ¿Y qué más quiero? Cierro cío en la misma puerta del cielo Una madruga de mayo yo la vi Y no he vuelto a verla más Y no he vuelto a verla más Una madruga de mayo yo la vi Y no he vuelto a verla más Una madruga de mayo yo la vi Y no he vuelto a verla más Y no he vuelto a verla más En la palma de mi mano me leyó y me hizo una señal En la palma de mi mano me leyó y me hizo una señal Yo te perdono mujer a la luz de la candela Como símbolo gitano El amor que me apreciaba en la palma de mi mano Dice que sueña conmigo sin querer y hasta pronuncia mi nombre Y hasta pronuncia mi nombre Dice que sueña conmigo sin querer y hasta pronuncia mi nombre Dice que sueña conmigo sin querer y hasta pronuncia mi nombre Y hasta pronuncia mi nombre Pa' que quiere más castigo para ti sin ir con otro hombre Pa' que quiere más castigo para ti sin ir con otro hombre Yo te perdono, mujer, a la luz de la candela, como símbolo gitano El amor que le apreciere la palma de mi mano Aquellas cartas de amor de tu querer, escritas de tantos sueños Escritas de tantos sueños Aquellas cartas de amor de tu querer, escritas de tantos sueños Ardieron en la candela del amor, solo ceniza y desprecio Yo te perdono, mujer, a la luz de la candela, como símbolo gitano El amor que le apreciere la palma de mi mano Que tendrá la soledad en el amor que tanto sufre el amante Que tanto sufre el amante Que tendrá la soledad en el amor que tanto sufre el amante Que tendrá la soledad en el amor que tanto sufre el amante Que tanto sufre el amante Aunque fuiste la primera, para mí con eso tiene bastante Aunque fuiste la primera, para mí con eso tiene bastante Yo te perdono, mujer, a la luz de la candela, como símbolo gitano El amor que le apreciere la palma de mi mano Que tanto sufre el amante Que tanto sufre el amante Que tanto sufre el amante